¿Cómo se comporta este tipo de productos? La primera pregunta que tenemos es cómo se comporta este tipo de productos una vez que son liberados al ambiente, o sea en el suelo, agua, organismos no objetivos, tales como polinizadores, y en relación a eso, si se han hecho evaluaciones de riesgo, tanto para ambiente como para salud, cuáles han sido los resultados. Bien, en cuanto a la acción sobre otros organismos, no lo tenemos todavía tan medido, a la fecha estamos avanzando con ensayos de lo que es la exhibiación de productos, si vemos como en el caso de la persistencia para la siembra de un cultivo sensible como puede ser la soja u otro, en el caso del 2,4-D por ejemplo, al haber menos persistencia uno interfiere que al tirar menos tenés menor cantidad, pero esa degradación de lo que queda ahí, no lo tenemos medido bien fino como para darle una respuesta al respecto, digamos. Interpretamos que es similar al resto, pero no tenemos bien medido. Perfecto. Pasamos a una segunda pregunta para vos, Antonio, también. ¿La mayor bioeficiencia en la dosis también se traduce en una reducción de los costos de herbicidas? No, no estoy en la parte comercial, pero va por otro lado, digamos, más allá de la eficacia, va por la parte netamente comercial. Perfecto. Entonces seguimos con las preguntas y vamos a pasar para Franco, Taiseira. Franco, ¿qué variables ambientales, sin ser las precipitaciones, crees que están afectando la dinámica del plaguicida se encontraban en el agua? Bueno, nosotros tomamos varias variables ambientales, todavía no hemos terminado de analizar todas. Por ejemplo, los sólidos totales en suspensión y materia orgánica podrían estar asociados, pero la verdad que en realidad tenemos que seguir analizando porque no estamos encontrando, digamos, patrones claros al respecto. Las lógicas, las variables lógicas en realidad no están dando algo así tan sencillo, digamos, como para identificar relaciones directas. Lo que creemos que sí puede haber una asociación de múltiples variables, digamos, y es la idea de comenzar a integrar modelos estadísticos que permitan combinar varias variables para ver si una combinación de ellas se explica en algún porcentaje. Por ejemplo, la variable que dio casi significativa, digamos, que era la vida media en suelos, la explicación del modelo es bajísima. Se explica un 4%, creo que es de la presencia en agua, o sea, es muy baja. Así que por ahí va. Perfecto, y tengo una segunda pregunta para vos. ¿Cómo se comparan estos resultados respecto a lo de otra región o del mundo? Y si se tiene previsto estudios similares al de la Laguna del Cine, pero en otros sistemas elóticos. Bueno, en realidad con otras regiones del mundo son infinitos los trabajos que hay, es como difícil sacar una conclusión clara, como para hablar de una comparación. Sí hay cosas generales como la permanencia de aquellos pesticidas que fueron usados hace muchísimos años y siguen apareciendo en todos lados. Son cuestiones más generales, creo, a lo que va la pregunta incluso. Y bueno, en cuanto a nivel nacional, hay una experiencia previa que fue en Laguna del Sauce, pero fue un muestreo que básicamente se trabajó con sedimentos y peces en un solo momento del año, fue uno de los primeros trabajos que hicimos. En sistemas elóticos después ya se hicieron algunos trabajos, pero más puntuales, con algún par de especies, en lo que fue la cuenca del Cuarein. El número de muestras, son muestreos puntuales, esto cambia totalmente la lógica de esos muestreos. Y bueno, sí, hay ideas de continuar a otros sistemas. En la medida que consigamos cómo seguir adelante, sí está la idea. De seguir probando e incluso incorporar algunas otras matrices. Gracias, Franco. Seguimos con algunas preguntas para Carolina Faciola. Carolina, tengo la primera pregunta que dice, ¿qué tal lejos crees que estamos para que la producción de esos controladores biológicos pueda ser aplicados a otras escalas? Bueno, muy interesante la pregunta. Imagino que a otras escalas estarán hablando o de productores más grandes o más regionales, capaz, más un enfoque regional. La idea de esto, nosotros siempre tomamos como similitud lo que pasó con el manejo regional de plagas. El manejo regional de plagas que hoy funciona y que hoy lo mencionaba Federico Montes, empezó también con un proyecto piloto de pocos productores y con una validación muy restringida. Creemos que seguimos por ese camino. Esto va a generar una base para que posiblemente después se transforme en algo más regional. Perfecto. Y una segunda pregunta y la última de esta ronda. ¿Cuáles son las principales causas de la variabilidad de éxito en los controles biológicos? La variabilidad es básicamente la variabilidad en el predio. Hoy hablábamos también de que no es solo el invernáculo, sino es el predio en general. Es un enfoque más predial lo que nos interesa. También de la historia que tenga ese predio. Hay predios que vienen con una historia muy convencional, de un manejo muy convencional, muy arraigado al producto químico. Y en eso es más difícil la transición, digamos, a estos controladores, o que estos controladores empiecen a incursionarse. En eso lo que estamos optando es que van incorporando de a poco, de a uno, uno, dos invernáculos en ese manejo, y a medida que ellos se van convenciendo y están viendo el resultado, se puede trasladar. Básicamente las diferencias se dan en eso, en cuán equilibrado está el ecosistema, digamos, dentro de cada predio. Gracias, Carolina.